¡Juguetes fantásticos! ¡Videos nuevos todos los días! ¡No olvides suscribirte! ¡Vamos, Elsa! ¡Haz lo tuyo! ¿Está bien? ¡Guau! ¡Es increíble lo que puedes hacer! Aunque ya me veo frío. ¡Hola, niñas! ¡Hola, Ana! ¿Chapis, ve lo que Elsa puede hacer? ¡Ah, sí! ¡Es genial! ¿Quieren ir a jugar? ¡Sí! ¿Quieres ir a nuestra casa blanca? ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡Ay, pero yo me refería a ir al parque! ¡No! ¡Mejor vamos a casa y ahí jugamos a que ya éramos unas princesas grandes! ¡Y pido tener al mejor príncipe! ¡Ya pido tener un muñeco de nieve que habla! ¡Qué! ¡Pues yo quiero eso! ¡De acuerdo! ¡Pues vamos! ¡Uy! ¡Me choca que nuestras amigas siempre quieran jugar a lo que dicen! ¡Vamos, Ana! ¡Te estamos esperando! ¡Sí! ¡Ya voy! ¿Qué les parece si jugamos a atrapadas? ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Ay! ¡Pero eso implica correr! ¡Vamos, Elsa! ¡Será divertido! ¡Aparte ya jugamos a ser princesas grandes como querías! ¡Mejor vamos a esperar a... ¡Ya llegó! ¡Hola, niñas! ¡Rapunzel! ¡Qué bueno que ya llegaste! ¿Qué tal tus vacaciones? ¡Todo estuvo genial! ¡Jugué con nieve! ¡Estuvo divertido! ¡Ay! ¡Me alegro por ti! ¡Qué bueno que tu mamá por fin quiso salir! ¡Llegaste en un buen momento porque vamos a jugar y... ¿Qué les parece si vamos al jardín? ¡Usa mis poderes! ¡Hacemos hielo y jugamos como Rapunzel en sus vacaciones! ¡Sí! ¡Ay! ¿Por qué mis amigas nunca quieren jugar otra cosa? ¡Sólo quieren que Elsa use sus poderes! ¡Ana! ¿No vas a venir? ¡Ya voy! ¡Esto está genial! ¡Es más divertido que mis vacaciones! ¡Ana! ¿Qué te va a decir que tengo un poco de fría? ¡Oye, Ana! ¿No te estás divirtiendo? ¡Ya jugamos con mucha nieve! ¡Nos podemos resfriar! ¡Oye, Ana! ¿Y si hacemos un muñeco? ¡No! ¡Oh! Pensé que funcionaría. ¡Yo apoyo la idea de Elsa! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Nuestra muñeca se llamará Olaf! ¿Podemos hacer otra cosa? ¡Lo siento, Ana! ¡Pero ya es tarde! ¡Y tengo que irme! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Está bien, niñas! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¿Qué tienes, Ana? ¡No tengo nada! ¿Estás molesta? ¡No! ¡Vamos adentro por fruto! ¡La podemos congelar como te gusta! ¡No, Elsa! ¡Por qué siempre hacemos! ¡Uy! ¡Ya basta, Elsa! ¡Vamos, Ana! ¡No seas enojona! ¡Elsa! ¡Ya no quiero jugar contigo! ¿Qué te pasa, Ana? ¡Oh! ¡Nada! ¡No me pasa nada! ¡Ay! ¡No es justo! ¡Nadie quiere jugar conmigo! ¡Tampoco sé qué me pasa! ¡Ay! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¿Todo bien, cariño? ¡Todo mal! ¿Qué pasa? ¡Nadie quiere jugar conmigo! ¡Todos quieren estar con Elsa por sus poderes! No digas eso, Ana Es verdad, mami. Solo quieren estar con Elsa por sus poderes Cariño, sus amigas las quieren por lo que son, no por sus poderes ¿Eres eso, mami? Sí, hija. Tienes el poder de ser una gran niña, Ana ¡Vamos! ¡No pienses cosas que no son, cariño! Tengo que descubrir por qué mis manos se ponen rojas ¡Vamos a jugar, hermana! No puedo, estoy leyendo ¿Qué estás leyendo? Un libro ¿De qué trata? Elsa, ¿no tienes nada más que hacer? Vamos, Ana. Hace días que no jugamos ¿Estás molesta? ¡No, Elsa! Ya te dije que no. Solo quiero leer Vamos, Ana. Podemos jugar con nieve Gracias, pero no gracias ¿Qué? ¡Vamos! ¡Auch! ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Me quemaste! ¡Sí! ¡Oh, nada! ¡No pasa nada! Ok, ya entendí que cuando me enojo mis manos se ponen calientes Según el libro antiguo de mamá, dice que es un poder Elsa tiene el poder de sacar hielo, entonces yo creo que... Tengo el poder de sacar fuego. Lo intentaré Pensé que sería más interesante Mamá, ¿has visto a Ana? No, cariño. Seguramente fue a caminar al bosque ¿Sola? Ella y yo siempre vamos juntas Pues alcánzala. Deberías pasar más tiempo con tu hermana Tienes razón, mami Estoy organizando un picnic con nuestras amigas Y obvio, Ana tiene que estar Pues ve por ella, hija. No tarden Sí, mami ¡Oh, genial! Creo que ya casi domino esto ¿Mena? ¿Estás ahí? ¡Uy! Otra vez, mi hermana Debería irse a ser popular Hermanita, te estaba buscando Vamos a hacer un picnic No puedo ¿Por qué? Llevas algún tiempo evitándome No exageres, Elsa No es así Mira, para que veas que no estoy enojada Vamos a hacer ese picnic Me parece bien Vámonos para planearlo todo ¡Vamos! ¡Vamos, Ana! ¡Es tu turno! No les diera el nombre del niño que me gusta Perdiste, Ana Y te toca decirlo No lo haré ¡Eso es trampa! Bueno, ¿ahora qué quieren hacer? Elsa, haz hielo y jugamos ¡Sí, sí! De acuerdo No, mejor vamos a jugar con la pelota No, Ana, mejor con hielo ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Es genial! Chicas, yo me llevo mucho frío Uy, es momento de mostrar mi poder Esto impresionará a todas Y ya van a querer jugar conmigo Tranquila, Blanca Yo te ayudaré a que no tengas frío ¿Cómo? Así ¡Guau! Increíble, Ana ¿Desde cuándo puedes hacer esto? Estuve practicando ¡Genial! ¡Podemos hacer malvaviscos! ¡Claro que sí! ¿Por qué no me habías dicho nada, Ana? ¿Por qué ibas a estar de celosita? ¡Claro que no, hermanita! Pero debes de tener cuidado para usar esos poderes ¡Lo tengo! Además, soy tu hermana Debiste contármelo ¡No! Ya basta que tú seas la popular Yo también soy genial Tenemos que irnos Tenemos que contarle a mamá No ir a ningún lado Es peligroso que uses tus poderes Sin haber practicado antes Niñas, ¿no es correcto pelear? Blanca tiene razón, niñas Aquí todas somos amigas Lo que pasa es que Elsa está celosita No estoy celosita, hermanita Solo digo que debes de tener cuidado Eh, tienes que tener cuidado Pues sí ¡Que no! ¡Que sí! Vamos a hacer malvaviscos ¡No! Elsa, ¿qué hiciste? ¡Oh no! Cógele todo Genial ¿Ahora qué haremos? ¿La punzel? ¿Blanca? ¡Ay no! Están congeladas No puede ser Tenemos que ir por ayuda Vamos con mamá ¡Mamá! ¡Esta congeló todo! Eso no es cierto Bueno, sí Pero fue culpa de... No, no Todo Arendelle está congelado Ay, todo es tu culpa No es así Es tu culpa por hacerme enojar Todo esto pasó por ti Por querer ser popular Me gusta usar mi poder para divertirnos Sí, cómo no Es tu culpa No, es tu culpa Es tu culpa Es tu culpa No vamos a resolver nada Si seguimos así Pues acepta que es tu culpa No lo haré Yo solo quiero que nos divirtamos juntas con nuestras amigas Rapunzel y Blanca solo te quieren a ti Claro que no Ellas son nuestras amigas y nos quieren por igual Pero solo quiere jugar contigo Claro que no Claro que sí Ana, el hecho de que tenga poderes no me hace mejor que tú Uy, yo iré a resolver esto sola Espera, necesitamos hacer equipo para resolver esto Yo no hago equipo con niñas con poderes de hielo Pero Ana, no podemos estar peleadas Ay, no, ¿ahora qué voy a hacer? No necesito a Elsa Puedo resolver esto yo sola con mis poderes Oh, no, no sirven mis poderes ¿Por qué? Si ya lo había practicado Es porque los poderes solo sirven cuando no hay enojo en ti ¿Eh? ¿Y quién dijo eso? Ah, un gato ¿Un gato? Sí, miau ¿Qué? Hola, pequeña niña enojada Soy Olaf Ustedes me hicieron hace algunos días Cobré vida por sus poderes ¿Estás bien? ¡Ay! Ah, yo entendí ¿Crees que es raro que un muñeco tan guapo como yo hable? Debes arreglar las cosas o Arendelle y tus amigas se quedarán congeladas para siempre ¿Nos conoces? Sí, lo suficiente para decir que ustedes jamás habían peleado Ay, Elsa quiere ser la más popular Ella solo quiere que seas feliz ¿En serio? ¡Claro! ¿Y cómo arreglo todo esto? Ana, necesito hablar contigo Ahí viene Arregla las cosas, pequeña No puedo revertir esto yo sola Uy, lo sé ¿Lo sabes? Sí, Olaf me lo dijo ¿Olaf? Deben trabajar en equipo ¿Quién eres tú? Es un gato Soy un lindo muñeco Guau Olaf, nosotras te hicimos hace unos días Así es Ustedes me dieron vida Y les ayudaré a que resuelvan todo Ahora, dense la mano ¿Qué? Bueno, en mis tiempos así se resolvía todo Ana, él tiene razón Discúlpame, nunca debí discutir contigo No discúlpame a mí Sabes que nuestras amigas nos quieren por igual Ahora lo sé ¿Hermanas? Las mejores Mira el hielo Eso quiere decir que ahora que el problema entre ustedes está resuelto Ambas pueden usar sus poderes Y al ser fuego y hielo se equilibran ¿Se equilibran? Así es Ahora podrán salvar a todo Arendelle ¡Genial! Ana, es tu turno Con tus poderes ayudarás a resolver esto Sí Y yo me voy antes de que me derritan ¿Qué sujeto tan raro? Lo sé Ahora es tu momento ¡Genial! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ups! ¿Mejor? ¡Mejor! Tenemos que resolver algo ¡Bye! Vamos, Ana Utiliza tus poderes Ya descongelaste todo Arendelle Falta, mamá Lo haré Niñas, ¿todo bien? Mejor que nunca Me alegro, niñas Las dejo ir adentro a preparar la cena Ok Genial, hermanita Salvaste a todos Con tu ayuda Me alegro que tengas poderes Me alegro que sigamos siendo las mejores hermanas Así será siempre No olvides seguir practicando tus poderes No lo haré Oye, ¿vamos con Rapunzel y Blanca a hacer malvaviscos? ¡Vamos! Hay que buscar a Olaf y juguemos todos Espérame Jajajaja Fuguetes fantásticos Gracias por ver el video.